qué tal amigos saludos bienvenidos a todos los que aman el mundo del cómic y el cine y friki demás cosas de todo este tipo que los canta pues resulta que ahora están diciendo que ven tendrá un cameo en spider-man nueva y home así es y lo dice el mismo tipo que está filtrando cosas de spider-man nueva y home en red y el mismo que filtró el audio de venom sin imágenes el mismo que filtro después la imagen de venom donde estaba mirando hacia una pantalla de televisor y estaba viendo a spider-man tom holland y también creo si no me equivoco es el mismo que filtro lo del audio donde están los tres spider-man hablando el vídeo que subimos hace unos días como dos días creo si los días que subimos ese vídeo donde se oye el audio de los tres de spider-man una conversación ahí entre ellos pues ahora este mismo de está diciendo que habría un cameo de ven o en la película pues eso que ven o dice que tiene un cameo en la película ahora qué tipo de cameo será no sé qué tipo de cameo podrá ser el de ven o en spider-man una escena post crédito tal vez si puede aparecer como la escena post crédito de ven o en verdad que se ha filtrado pero qué creen ustedes que podría ser ven o ahí como un cameo en spider-man nueva y home a ver cameo dado el como ligera el ambiente multiversal que se está manejando en esta película será que no sé doctor strange será tal vez el doctor strange mostrando algo como lo que se vio en what if sobre esos universos como espejos cristales diferentes universos y tal vez ahí va pasando la imagen y se vea el universo de ven o la imagen de ven o será es el cameo los que es que no nos imaginamos de que podría ser tal vez el cameo porque ya los los seis siniestros están no debería de aparecer ven una y ya supuestamente que sepamos verdad porque es que no se sabe que se haya rodado un cameo ya físicamente junto a los spider-man o el spider-man de tom holland esta película pues de pay de man no voy home el multiverso todo esto se rodó prácticamente en pandemia no sé no alcanzó a rodarse para que pudieran hacer un cameo físico con un convenio pero no sé ustedes ponen los comentarios cómo creen que podría ser el cameo que se menciona que se está rumorando de ven o en esta película y ya los villanos bueno ya los villanos están esto lo están hablando como cameo cuál puede ser exactamente qué creen ustedes cómo puede hacer que aparezca y pongan en los comentarios este cuáles son sus teorías al respecto cómo podría aparecer ven o yo pienso que tal vez sea algo como una situación así como los espejos que se vieron verdad en what if que el doctor strange va pasando o imágenes así de diferentes mundos o cosas así no sé una visión así tal vez de cosas así en mundos y que ahí aparece ven pero así no lo sabemos pero bueno esta era una información que queríamos dar de eso que se está hablando verdad de este mundo de los spider-man de la película y otra cosa es que una noticia también si te gusta lo que ya es diferente ya los videojuegos y todo es otra cosa que epic games está este en este momento está obsequiando juegos y que puedes descargar gratis que puedes tenerlos esta plataforma siempre ha estado obsequiando juegos y hay unos juegos excelentes y que les queremos mostrar por si lo desean ustedes descargar estos son los juegos que les quería mostrar amigos aquí que aquí están son cinco juegos muy buenos este para que los descarguen ya saben que esta plataforma está regalando eso sí muy importante descarga gratis hasta el 7 el jueves 7 de octubre pueden descargar así que si tienen la oportunidad y quieren descargar juegos aquí están esta es una noticia muy buena por si no lo sabían que esta plataforma siempre está dando buenos juegos este juego este fuego es muy bueno el 3 speed force 3 este juego es muy bueno lo que pasa es que si requiere algunos requisitos bastante buenos para la computadora pero se puede jugar en mínimos se puede jugar es muy bueno es un juego de estrategia muy bueno ese un tiempo lo estuve jugando me gustó muchísimo y ahora está gratis ahí entonces ahí está amigos para que lo descarguen vayan epic games este se hacen una cuenta bajan el el programa para estar descargando juegos ya en su biblioteca y todo y listo así que amigos muchísimas gracias esto era todo lo que queríamos enseñarles en este vídeo suscríbete si no lo has hecho y pues nos vemos en otro vídeo saludos amigos gracias